¡Nuestra al solo! ¡Nuestra al solo! Muchas felicidades. En momentos difíciles, sin ustedes, no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes. ¡Nuestros paisanos migrantes! ¡Y que viva México lindo y querido! ¡Vámonos amigos, California está contigo! ¡Vámonos amigos, California está contigo! ¡Muchas gracias! Gracias! ¡Por ahí chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los le ganemos de rell jars y lo hermoso! ¿Presidente? ¿Quiénes piensan? ¡Los siguen! ¡Los guarden bien! ¡Escuchemos en Us again! Ah, Ciudadanos sonrados. ¿Están haciendo los trenes? ¡Felicidades! Presidente, Presidente, te queremos, Presidente. No es tan solo Presidente. Gracias. Gracias, Presidente, te queremos. Te queremos, Presidente. Muchas gracias, nos traemos en el corazón, Presidente. ¡Es un honor, el San Coronado! Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Han habido momentos de ayuda mutua entre los pueblos y entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos. ¡Que viva México! ¡Viva 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 México! Las crisis no se enfrentan con acciones tibias sino con arrojo con la misión manac tropical ¡Felido! 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 ...lo queremos. ¡Felido! 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 ¡Suscríbete al canal!